Música Ok Il est plus grand que moi, c'est la dèche, quoi C'est quoi la question? Allez, chef Ça fait quoi de rejouer après si longtemps? Au-delà du résultat, c'était un vrai plaisir En plus, on avait un beau terrain, un beau temps Il y avait pas mal de monde, c'est vrai que ça fait très plaisir C'est vrai que à la maison on avait tendance à s'ennuyer Là, c'était du plaisir aunque el resultado no estaba en el encuentro, estoy seguro que con unas semanas en más, vamos a ser pronto para el campeonato. ¿Tú crees que fue como estos cambios, Adelémont? Bueno, hemos visto que será una temporada muy difícil. Tenemos muchos jóvenes, deben un poco se aclimatar a nivel. Y si jugamos como el campeonato, con un poco de intensidad, va a ser muy difícil. Pero bueno, es un primer match, hay tres meses que no podemos jugar. Esto puede explicar, pero deberíamos hacerlo mejor, si no, va a ser muy difícil. ¿Puedes pensar en qué crees que sea campeón? Bueno, ya que Boudi, él estaba en el club durante 12 años, así que siempre me alegra de tomar su lugar. Pero también, como soy un joven del club, me alegra de ser campeón. Cuando yo era joven, venía a ver todos los campeones, y es cierto que es siempre una fiesta de ser campeón del SRD. ¿Cuál es tu objetivo esta semana? El objetivo esta semana, en vista de la jovencia de los campeones, es primero, vamos a decir, de tomar de la boteca, no vamos a poner de los objetivos tan rápido en primer tiempo. Y luego, el apetito viene a comer, como se dice. Y el objetivo, es hacer lo mejor posible, en esperándome jugar en el alto clasamiento, y no estar en el mejor clasamiento. ¿Tú pensabas que era la ambiencia hasta ahora? Es un poco diferente de la semana, porque hay muchos jugadores que han ido desde hace tiempo, pero yo siento que será una buena ambiencia, y también será un punto fuerte para nosotros, es la ambiencia de la equipo. Muchas gracias. ¿Cuál es lo que haces de volver a la fiesta después de tanto tiempo? Yo creo que todo el mundo lo esperaba un poco, nosotros los primeros, pero es claro que la reprise era un poco dura debido a lo que nos preparamos desde hace 2 semanas, pero me hacía siempre mucho gusto hacer un poco el terreno y encontrar estos nuevos coéquipos. ¿Por qué has jugado SRD de Leymond? Porque yo pensaba que de show de fondo a show de fondo, yo no tenía suficiente de vehículos, así que dije, vamos a hacer 2 horas de vehículos por día. Es solo que el proyecto deportivo me gustó de lo que hablé con el coche y el presidente cuando me convocó para que me proponga para venir. Después, yo sabía que Valmir iba a signar también, el guardián que va a llegar a Diverdon, que es un amigo de mí. Así que me ha confortado en mi choice. Yo también conocía Jaévan Stadelman. Así que me hablaba bien de este club y fue una oportunidad para mí de conocer una nueva región, un nuevo vestir, una nueva mentalidad, un nuevo club. ¿Cuál es tu opinas para esta semana? ¿Cuál es tu opinas El opinas para esta semana es un poco difícil para decirlo. Estamos aún más tarde, estamos en junio, no empezamos todavía. Normalmente, los entrenamientos fueron un poco especial debido a la situación. Así que creo que es un poco tarde para decir mis sentimientos, pero creo que hay un buen vestir. Con 2 o 3 llegas, podemos tener una equipe solida en trabajando serio. ¿Cuál es tu objetivo esta semana? Creo que será más fácil de hablar con el presidente y es muy evidente cuando el entrenamiento de los entrenamientos. Pero creo que es un club que puede con la infraestructura y de los jugadores y de la región de viser bien los altos y las finales. A mi opinas, es el objetivo. ¿Tienes un objetivo personal? Es el objetivo de dejar de me hacer huer por los jugadores cuando me lupo una frappa. Eso sería bien. Sin embargo, no me fijas especialmente de objetivos personales. Creo que es un sport collectivo donde hay que presentar primero el colectivo a los individuos. Bienvenido al club, buena chance. A ti también. No, no. No,